Hola, bienvenidos. El video de ahora es un unboxing y primera impresión de una fragancia nueva que recientemente ha salido al mercado. Y se trata de Vanilla Powder Aux de Parfum o polvo de vainilla de la casa de perfumes nicho que se llama Matier Premier. De acuerdo a lo que estaba leyendo en su website, el ingrediente principal de este perfume es la vainilla. Dice que tiene vainilla absoluta de Madagascar. Dice que también tiene palo santo, aceite de palo santo del Ecuador. Dice que tiene también polvo de coco y tiene white musk o almiscle blanco. Estaba un poco preocupada por el almiscle blanco. Mejor dicho estoy porque todavía no la he olido. Porque el white musk o el almisque blanco y yo no nos llevamos bien. Especialmente si huele a lavandería o a jabón de lavar ropa. Como pudieron ver en el unboxing viene en esta cajita blanca de... Pues es una cajita un poco simple, simplística. Pero a mí me gusta. Blanca con letras negras. Bien estético se puede decir. Adentro viene la fragancia. Y de verdad que a mí me gusta, me gusta mucho el diseño de la botella o la presentación de esta fragancia. Se siente, le da a uno como un feeling, una sensación de que la botella es grande, pero es de 100 ml. Se siente grande y pesadita. La botella es de vidrio y la tapadera es de plástico. Un plástico, un plástico bastante pesadito. Como les digo, la tapadera es grande y pesada y queda muy bien. Me encanta, me encanta esta botella. No sé por qué, pero la siento bien bonita, bien limpia, bien minimalística, pero a la vez elegante. Vamos a ver si huele de aquí. No le siento olor. Está nuevecita esta fragancia y la razón por la que decidí comprarla es porque dice que tiene polvo de coco. Y coco y vainilla me gustan juntos. Y las notas que menciona es vainilla, polvo de coco. También dice que tiene palo santo y a mí el olor del aceite de palo santo me gusta. Es más, me gusta el humo. Yo a veces compro los palitos de palo santo en Sprouts en la tienda. Y los quemo aquí adentro de la casa para aromatizar el ambiente de mi casa de vez en cuando. Me encanta el olor de palo santo. Como les digo, la vainilla con coco y el white musk. Es lo único que yo estoy dudando. El miscle blanco. Pero espero que eso no se le sienta como lavandería y estoy contenta. La vamos a esprayar para ver cuáles son las notas que sobresalen más a mi nariz o a mi mente. Porque las notas yo ya se las dije, pero también se las voy a poner acá. Vamos a olerla. Se siente como jugosa. Guau, qué rica. Se siente jugosa, se siente fresca. No lo puedo creer. Este es mi tipo de vainilla. Esperaba algo más oscuro, pero no. Es algo fresco, algo jugoso. Se le siente ahora ya un poquito cremosito, como una crema de coco con vainilla. Pero a la vez se siente fresco. Guau. Este perfume me tiene vuelta loca, la verdad. No me imaginé que me iba a gustar tanto. Esta vanilla powder es un perfume delicioso. Me encantó. No les recomiendo comprarlo a ciega. Yo porque soy un poquito atrevida, me atrevo a comprar cuando puedo la botella grande de la fragancia. Y es que a mí me gustan mucho los perfumes de esta casa de fragancia de Matier Premier. Mi fragancia favorita al momento de esta casa es Ensen Suave. Es una fragancia de incienso que me gusta usarla en el invierno. Esta fragancia de vanilla powder no me la esperaba. Yo pensaba que iba a oler más a vainilla. Un poco así como la vainilla de Burberry Goddess. Ese es otro perfume. Acá se los muestro. Este de Burberry Goddess es una fragancia que también está orientada en la vainilla. O está enfocada en la vainilla. Pero esta es como vainilla con lavanda. Y a pesar de que huele rico, no es tan sofisticada como la vainilla que está aquí en este perfume de vanilla powder. Si me dan a escoger ahora entre comprar Burberry Goddess y Vanilla Powder de Matier Premier. Por supuesto que voy a escoger Vanilla Powder de Matier Premier. Porque este perfume huele elegante, sofisticado, como más elevado. Más elevado. Y Burberry Goddess, a pesar de que es una fragancia de vainilla y también es un perfume elegante. Le hace falta un poquito ese toque sofisticado. Y les voy a decir que la diferencia de precio tal vez son como unos 80 dólares. Pero esta es más accesible y la puede usted oler en el mall. En el centro comercial. La de Burberry Goddess que es de vainilla. Y esta, pues esta fragancia de vanilla powder, no, no la puede oler en el mall. Tiene que ir a olerla a las perfumerías donde está disponible. Aquí en Dallas yo tengo una que se llama The Scent Room. Pero yo no sé si tengan disponibles las de Matier Premier en The Scent Room aquí en Dallas. Pero como sea, si pueden comprar online una muestra, compren una muestra. No la compren a ciegas porque puede que a ustedes no les guste. A mí me fascina. A mí me tiene loca. Es que es una vainilla que huele como cremosita. Como digamos, como tiene polvo de coco. El coco, para mí es como la mezcla de vainilla con coco. Algo fresco, frutal. Esta no menciona fruta, pero yo le siento un toque dulce como de fruta. Y yo no sé si lo dulce venga, además del coco y la vainilla, venga también del aceite de palo santo que tiene. Yo pensé que iba a ser más amaderada, pero si ustedes le tienen miedo a las fragancias con madera, esta no es así una fragancia que huela amaderada. La salida de este perfume es como dulce, como juicy, jugoso se puede decir. Con ese olor cremosito de coco. A pesar de que no le pusieron crema de coco, no es pegajoso, no es como jugoso. Como una cremita de coco con vainilla y ese aceite que le han puesto del palo santo. Y yo creo que el white musk o el almircle blanco que está en este perfume es lo que le da esa frescura, esa limpieza, esa transparencia. La buena noticia con esta fragancia para mí es que no huele a lavandería. El white musk de este perfume es más limpio. Es como fresco. No huele sucio. No huele a jabón de lavar. Es algo fresco, es algo puro. Es súper rica, me gusta, me gusta. Y esta es solamente la primera impresión. No les puedo decir cuánto dura. No les puedo decir exactamente cómo se me seca en mi piel. Hasta el momento, se siente ese toque de vainilla bien delicado. La salida se puede decir que es así como un poquito explosiva, como jugosa, frutal, transparente. Un poco efervescente. Pero luego se me va sentando más a un poquito más rico, más, más. No les puedo decir que es sutil porque no es un aroma así como sutil de piel, sino que se siente. Se siente súper delicioso, algo cremosito, algo limpio. No sé ni cómo explicárselo, pero huele súper rico. Y más adelante voy a poder decirles exactamente cómo se seca en mi piel y aproximadamente cuántas horas dura. Este es un Eau de Parfum, es una concentración de agua de perfume. Por lo tanto, no es tan concentrado, pero espero que me dure mínimo unas seis horas. Y bueno, eso es todo por esta primera impresión de Matier Premier. No pareciera una fragancia muy compleja, pero es una fragancia que huele muy rico. Bueno, nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.